Pesadito como sueldo Pesadito como sueldo Pesadito como sueldo Y aunque hoyду Vamos a concentrar임 Diarrenia Pesadito como sueldo Pesadito y como tú no 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 ¡Mira! ¡Ole! ¡Mira! ¡Aí va! ¡Viva la pata! ¡Viva la pata! ¡Viva la pata! ¡Hola! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 en las quebraduras, pero en los dos que se reducía mira, el fincito lo fijamos y esto está aquí gigante esto todo es un tono si, pero por el otro también, no sé un segundo así, un segundo así, un segundo así, un segundo así, un segundo ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí ya se ve! Se ve una cámara super... ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! que hermoso el paseo ¡sí! me han abandonado la espesura de una selva acá yo tengo que ver cómo sobrevivo tres días hasta llegar a la civilización solo podré alimentarme de raíces de plantas y uno que otro insecto que encuentre por ahí también tendré la oportunidad si camino 100 metros de encontrar algunos restaurantes pero no 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 Música Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Algo me acuerdo. ¿Eh? Algo me acuerdo. No, porque esto es muy grande. Tenemos un espacio que tiene que ser chiquitito. Ven acá. ¿Volvamos por este lado? ¿Y para acá no hay nada más? Es una coda nomás. Vamos, que es mucho más. ¿Cómo acercan a esta puerta? ¿Con Olmeña? ¿Es una habitación con Olmeña que es el color que le sacaron? Calculo que sí. Probablemente acá mismo. Una manera brillante es pequeña. Si... Gracias por ver el video